Alcalde de la Maná, ¿todo bien? ¿Está colorado? Mucho gusto, estamos ahí cansados, pero ahí vamos, ahí vamos. Está colorado. Oye, aquí está la reina de la Maná. La reina de las señoras de la Maná. La reina de las señoras de la Maná. ¿De las señoras? Pues la... Hola, un saludo, mucho gusto. ¿Cómo se llama la reina de las señoras de la...? Erika Burgos. ¿Reina casada? Sí. Fui reina en el 2002. Ah, fui reina en el 2004. Dos. Ahí era soltera. Claro. Y... Ahora soy divorciada. Divorciada, no. Sí. Tengo dos hijos también. Ah, eso es un suicidio. ¿El otro cuál es? Una niña, no está aquí. ¿Aquí está el otro? Claro. Está en Colorado, ¿cómo es? Está en Colorado, sí. ¿Tanto trabaja, no? Claro, por supuesto. Oiga, ¿y cómo se llama usted, mi reina? Erika Burgos. Erika Burgos. Pero con esa pinta está divorciada. Por escoger mal, vea. Así es la vida. Oiga, ¿cómo? Por haber escogido mal a ese hombre guapo, con plata, y le escogió mal. En vez de escogerme a mí. Uy, no, es chido. Bueno, ¿qué? El dinero no es felicidad. ¿Y qué tiempo tiene separada? Uy, tú haces entrevistas en este... ¿Qué tiempo tiene? No, pues una pregunta. Cuatro años. Cuatro años. Ah, cuatro años tiene separada. Pero ya hay... Pero ¿cómo se puede hacer para meter carpetas ahí? Cero carpetas. No coge carpetas, no recibe, ¿por qué? Porque no. ¿Está decepcionada del amor? Jorrito lo tiene. Chao. Hola. ¿Está decepcionada? ¿Está decepcionada por un...? ¿Qué dice? ¿Su pareja? Ve acá. Ve acá un ratito, ñaño. Ve acá. Este man es... Ese es el malo. El papá de mis hijos, sí. Ah, pues... Oye, ve acá, peñaño. Ve acá un ratito. Un saludo nada más. Saludo. Le tiene miedo, hermano. Le tiene miedo. Le tiene miedo. ¿Qué le ha hecho? Algo le ha hecho. Nada. ¿Por qué no le hago nada? Pero el man es guapo. Sí. Y es hartito también. Colorado, sí, mamá. Colorado como el alcalde. Aquí está el alcalde. No, yo soy cholito. Ah, te pelucó. Yo soy cholito. Te ha colorado. ¿Qué pasa que te ha colorado? ¿Qué pasa que te ha asustado? Estamos recorriendo todos los eventos que tenemos. En estos días hay harto trabajo, ¿no? Durísimo. Durísimo. Así es. Te metiste a soldados, tienes que aprender. Por supuesto, a marchar, a formar, lo que sea. Sí. Bueno, señora. Un saludo para todos sus admiradores de aquí. Díganle que ya estoy soltera. Ya estoy recitando carpetas, pero... No. Cero carpetitas. ¿Y por qué? Plota. Pero, ¿por qué? El amor de mis sobrinos. ¿Cuál es su sobrino? Sobrino, sobrino. ¿Ese man es su sobrino? Sí. No creo. Jugolistas, sí. ¿Por qué equipo juega? ¿Qué equipo juega, ñaño? Ahorita en la casa. En la casa, sí. Sí, juega tenis. ¿Tenis? Que lavar, que lavar. ¿Y usted no juega? ¿Usted no juega? No. Solo carnavalitos en la maná. Imitadísimos. ¿A qué se dedica usted? Yo soy ama de casa. Ama de casa. Chévere. ¿No trabaja? ¿Vive a Bacamú? No, sí trabajo. ¿En qué trabajo? Hago tratamientos para el cabello. Ya, pero tú se va. Yo me quiero hacer... Pero solo para mujeres. ¿Y por qué no para hombres? Porque no, son amigas. Esta mujer es guapa, ve. Soltera. Yo de largo, mi copa. Sí, ¿ah? ¿Por qué va a seguir de largo? Ve, le pinta el cabello a mi sobrino. ¿Yo no va a seguir de largo? ¿Por qué me dice que sí? ¿Viste, ma? Ahí está, pa' ver. Aquí está Candela. Candela. ¿Por qué me dice que sigue de largo? ¿Yo no la estoy vacilando? No, sí. Oye, por si acaso... Por entrevista, dice. Por si acaso, yo no la estoy vacilando. No, no, tranquilo. A mí no me gustan las mujeres muy guapas porque sale muy cara. Usted es una mujer cara. Si quiere que gastarse, queda unos 2.000 mensuales. Solamente el maquillaje. Amiga, ve. Una foto, por favor. La soltera. Solamente de aquí. Solamente... Qué mujeres... Mujeres cara. Bueno, chao. Muchas gracias por la entrevista. Que Dios la bendiga, señora. Igualmente. Saludos. Que pase bien. Ojalá que Dios le mande un buen hombre como yo. Ya le digo que no me trae bien. Que no me graba a venir. Alcalde, gracias. Gracias a ustedes. Saludos.